Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Vino a buscar, te quiero arreglar los problemas contigo. No, yo no tengo que arreglar nada contigo. Es que no terminamos bien y yo quiero ver si hay una solución. Ya te dije que no me busques. Te estás nervioso, mira, quiero arreglar todo. Ya no quiero sufrir más, ya no quiero sufrir más. Ya no quiero sufrir más. Si contigo se acabó, lo sé que ya no hay marcha atrás. Ya no quiero sufrir más. Ya no quiero sufrir más. Ya no quiero sufrir más. Si contigo se acabó lo sé que ya no hay marcha atrás Y era yo que puedo hacer con este vacío Si contigo me sentía completo y protegido Si contigo todo el mundo era sencillo No te enamores tanto lo dijiste de un principio Hice todo lo contrario y vi donde quedé Es difícil olvidar todo el ayer Tus te amos escuchabas tan sinceros La última rosa que te di fue de amor verdadero Ya no quiso más, no quiso seguir Miró para atrás, se puso feliz Y yo aquí quedé Esperando que diera la vuelta Para que me abrazara siempre Ya no quiso más, no quiso seguir Miró para atrás, se puso feliz Y yo aquí quedé Esperando que diera la vuelta Para que me abrazara siempre Ya no quiero sufrir más Ya no quiero sufrir más Ya no quiero sufrir más Si contigo se acabó lo sé que ya no hay marcha atrás Ya no quiero sufrir más Ya no quiero sufrir más Ya no quiero sufrir más Si contigo se acabó lo sé que ya no hay marcha atrás Y sé que me dijiste Es cierto Que la vida solo se vive un momento Pero yo no lo entendí Y me enamoré Puse todo de mí para estar juntos hasta el fin El amor no existe Ya lo pude ver Puedes mentir y ser feliz a la vez Y eso yo nunca lo aprendí Solo agaché la mirada Y me quedé sentado aquí Yo no era así Yo sí era feliz Yo no era así Yo sí era feliz Yo no era así Yo sí era feliz Hasta que te conocí Yo no era así Yo sí era feliz Yo no era así Yo sí era feliz Yo no era así Yo sí era feliz Hasta que te conocí Ya no quiero sufrir más, ya no quiero sufrir más, ya no quiero sufrir más Si contigo se acabó, ya no hay marcha atrás